¿Quién quedó en tercer lugar señores? Minito ¿Hasta dónde iban las metas? Porque yo llegué primero al hoyo y llegué primero ¿A todos estos aquí en el segundo raya? Primero que Carlos Carlos Pop entonces Carlos empezó a parar por acá Vamos a ver entonces a Carlitos ahí Vamos a escuchar nada más Por temas políticos de Facebook Vamos a escuchar nada más Ahí viene Ivancini, ya se está preparando Vamos a ver la cara de su rieldo De Carlos Pop Ya va el primero señores 3 o el 3 ¿Qué reacción tiene de Carlos Pop? No, nada Buélelo Buélelo Ánimo Benito No puede ser Benito Dale, bebelito Somos cuatro Somos cuatro Somos cuatro Pero me andabas tumbando allá Pero no Solo interesado Dale, dale, dale Reto, reto Pero me va a doler Ahora te puedes Mirando, mirando por la cama Mirándote, mirándote, mirándote Mirándote, mirándote, mirándote ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Ono! Estas escalofríodas mediocas Me avisas, me avisas, me avisas, me avisas Ya y eso que soy su amigo y así no fue es que estoy sudando compadre dale pues ganamos un liguete